Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el portero costarricense, Keylor Navas, sobresario a nivel europeo este sábado durante la final de la mejor competición de clubes del mundo, la que el tico tiene tres veces que sigan hablando, que el EPS aquí el EPS, la UEFA Champions League. Y es que Navas dio de qué hablar durante el duelo entre el Manchester City y el Inter de Milán por un dato histórico en su carrera. Y es que el portero del Inter, Andreo Nana, alcanzó 46 intervenciones en la competición. Sorprendente cifra que se acerca a los arqueros que más han hecho, donde Keylor Navas es el segundo. Durante la temporada 16-17, el guardameta que más tapadas ha realizado es Tewood Courtois con 59, seguido de Keylor Navas, quien tiene 54. Y Onana logró entrar en el top 3 con 46. Un Navas, que es uno de los porteros más históricos de la Champions, tras ser protagonista en 3, que ganó con el Real Madrid. Así que, si valoramos este top 5, con 46 atajadas están Addison en la 18-19, Addison en la 17-18. Andreo Nana con 46 en la 22-23. Keylor Navas con 54, qué locura, en la 20-21, ya con el PSG. Y Courtois en la 21-22 con 59. Así que, increíble, Keylor Navas en los datos. En los que se encuentran los mejores porteros del mundo, le pese a quien le pese. Sí, tiene 36 años, sí, pero sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo. Le pese a quien le pese. Que sigan hablando, que sigan diciendo, que ahí está el tico salvando al Nottingham Forest en la mejor liga del mundo. Y ahí, que me da a mí que va a seguir. Pero, ¿tú dónde crees? Estoy refiriéndome a la liga, no al Nottingham. Yo creo que va a seguir en la Premier League. Pero quiero conocer tu opinión. Sí, te leo en los comentarios. Tu opinión es siempre muy importante para nosotros. Deja un buen like. Suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada. Y haciéndolo a mí, me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal. Cuesta solo 9 tecas al mes. Y es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón. Si terminas tomando esta decisión. Y te recuerdo que en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario. Llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo. No te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos.